Hola buenas, en este video vamos a probar el nuevo juego de Tower of God New World que ha salido hoy Es un juego idle, vale, y como veis es en modo vertical, en los móviles va perfectamente, en los emuladores en PC va horrible Solo funciona bien en el emulador este de Google, el Google Play Games, es donde estoy jugando yo, vale Que si lo tenéis en vuestro país podéis probarlo ahí, pero vamos a ver que tal está El tema de la historia la vamos a ver un poquito para que veáis como es al principio Y ver como se ve, pero la voy a escapear toda para la gente que no quiera spoilers, pues la veis vosotros mismos en la historia, vale Entonces, estamos desde aquí, vale, porque he entrado desde el emulador antes y ya me he saltado la primera parte Entonces te sale un personaje, vale, y sale un juego de historia, vamos a escapear la historia, básicamente, vale Entonces, recoge las monedas, experiencia, nos explica, pues aquí es el botín Típico de los juegos idle Vamos aquí para obtener, el típico botín, ¿no? Para subir los personajes de nivel y demás Tenemos lo del boost de dos horas, típico Y esto es... Y esto es... Linko de Shinsu Y volvemos a la torre, la torre que jugáis es una torre hacia arriba, obviamente el jugaba de eso. Eso el combate lo veréis ahora como es, pero el combate es el típico de los Idle, AFK, vale, le puedo poner el portón de velocidad, el auto, vale, podemos tirar la habilidad de mano, vale, puedo tirarla de una mano, vale, cuando se carga la barra amarilla, le damos a tirar una habilidad. Tiene habilidades que van tirando automática, pero se puede tirar una habilidad, si sobrevive, no llega a tirar la habilidad, pero no tiene suficiente vida al enemigo. Pero los últimos tipos tienen las animaciones más vistosas. Nos dan otro personaje. Otro SSR, SSR creo que es la segunda rareza, SSR Plus es la mayor. Podemos colocar... Ah, lo que subimos es la ranura. El nivel que subimos es la ranura. Y la ranura la podemos mover. Está bien chaberos, es un cambio que no suele ser así en los juegos. Voy a decirlo del port 2 y el auto. Es como los ultis. A los personajes podemos operar uno ahora. No me llega a ver ninguno tampoco. Pero bueno, vamos a ir acabando el tutorial y cuando haga el tutorial sigo y seguimos hablando de cosas, vale, con el gaste y demás. Una vez hecha la 1-4, tenemos ya desbloqueado el chapón. La probabilidad de sacar personajes invocando por ello, vale. La primera vez nos dan un SSR garantizado tras los 10 intentos. Los SSR son los de la segunda categoría porque están luego los SSR Plus. bueno... bueno, no tienen que asom�ar. No hay un negro. No hay un negro. No hay un negro. Pero se hace un negro. Esto son los de la segunda categoría que te acuerdan. Por eso no hay un negro. El negro es el negro. Pero se hace un negro negro y el negro yo. Pero no hay un negro. No hay un negro, pero el negro de la esta manera. No hay un negro. También hay un negro y el negro. el SSR bueno si ya podemos, tenemos ya los logins ahora lo dan también aquí ah van en SSR y luego tenemos el correo aquí vamos a recoger todo lo que tenemos para recoger además del buzón podemos venir aquí a encargos y si venimos aquí a logros tenemos aquí más tickets para recoger entre lo del buzón más esto pues tendríamos un par de multis más para poder tirar luego también en evento imagino que tendremos más cosas también aparte vale, pero no hay nada más así que que sea gran cantidad de SSR vamos a invocar otra vez podemos cambiar aquí los personajes puede ser esto es lo de, puedes incluir 5 personajes esto es lo de la la wishlist podemos elegir aquí vale, para la wishlist lo que he encontrado ha sido que esta de aquí sería la de los mejores personajes para poner en la wishlist así de inicio pero aquí en la wishlist no te salen los SSR plus y si te pones algo en la wishlist restas probabilidad de que salgan SSR plus de las tiradas así que vamos a quitar todos estos y vamos a tirar sin nada en mi caso si no os fiáis de eso porque es algo que he oído por ahí 100% real que no lo hagáis vale, pero yo voy a tirar así no quiero ninguna wishlist y vamos a tirar así garantizan en 200 tiradas un SSR plus imagino vamos a ver que nos sale es un SSR dos dos eso puede ser que sea un SSR animación o antes no era así no ha salido una de las que son las mejores en la tier list hay dos pelis azules de estas que son de las más tortas pues mira me ha salido un SSR plus por no poner la wishlist como había leído yo y el otro es un SSR y el otro es un SSR que estaba en el segundo tier o en el primero creo que en el segundo tier estaba de alguna de las que he visto y luego por varios SSRs vale tenemos otro multi más para tirar este vine mal no se ha transformado ninguna de inicio este va pochísimo este sumo vale 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 pues mi grupo más o menos quedaría así he subido al 20 he subido hasta el 8 no me da para subir más y he subido lo que serían las roturas de límite de todos porque en realidad hay que subirlos todos a la par en este juego uno de esos de que nos centramos en uno hay que subirlos un poco a la par esta la he subido más vale la he subido al D lo puedo subir un poco más pero prefiero esperarme de momento vamos a seguir viendo un poco más de gameplay que ahora se me ha desbloqueado todo el modo historia para que esto sea la historia del del webtoon vale y por acabar el acto 1 nos dan un dupe de la que nos dan al principio y así veremos como funciona el sistema de dupes también vamos a que empezar la historia está totalmente animada creo al principio estaba totalmente animada y pues nos hace hablar con el personaje son escenas normalitas ahora pero vamos a ver si hay alguna escena más movida de combate como esta bueno que es si habéis visto el anime sabéis como es la historia vale bueno tiene cosas extras la historia vale me va a pasar rápido no vamos a estar viendo la historia porque si no el vídeo sería super largo esta es la parte de cuando llega el va marat va a salir ahora tenemos el dupe y vemos como funciona lo de los dupes una otra otra de ella nos dan los fragmentos y por continuar nos va dando tickets pues ahí vamos a personajes me imagino desde aquí para que hemos funcionado los dupes tenemos aquí para subirle los tres las tres habilidades y tenemos aquí una estrella cuando consigamos subir las tres es como que asciende y le podemos subir otra vez las tres y le sube también esto y aquí abajo aquí arriba a la derecha tenemos como que le ponemos los tres primeros le gana 40% de ataque le pondremos los tres siguientes le pondrá reducción de daño recibido de elemento rojo luego defensa aumento contra los azules vida y más energía al empezar la batalla cuando le ponemos ya muchísimo más dupe van ganando stats pero no funciona exactamente igual que otros ganchas le voy a poner esta misma porque hay que ponerle todas las habilidades y con eso pues la mejoramos luego aparte pues aquí tenemos que imagino que esto sea lo de siempre si podemos entrar a sacar unas cuantas gemas de los menús de personajes vale entonces mi opinión en general del juego el juego está bastante bien para ser un idel comparado con los muchos otros idels que salen vale cada mes las animaciones pues están bastante curradas en los personajes en combate se ven bastante bien no son los típicos chivis cabezones que estamos hartos de ver vale el tema de monetización es bastante caro vale eso si que os lo digo vale pero si jugáis para jugar flip to play pues puede estar bien vale entonces esto sería el board final del capítulo 1 que estoy haciendo ahora las animaciones las podéis quitar aquí arriba vale le vais a omitir las podéis quitar seguramente hay un botón en el que las podéis cancelar alguna vez la habéis visto muchas veces que se hace bastante larga en las animaciones pero el juego en general como idel yo que juego bastante si yo jugando a level soul y al nike pues está bastante bien el juego idel aquí desbloqueamos pues el siguiente capítulo del modo historia y podemos seguir avanzando pero vamos a tirar un summon que tenemos para tirar aquí tenemos algo de suerte el porcentaje de aparición lo tenéis aquí arriba vale tiene menos aparición los ssr plus que los normales ha funcionado de no poner nada aquí pero igual es un bulo simplemente ha funcionado vale me lo han dicho lo he hecho y ha funcionado podéis hacerle caso o no voy a tirar aquí un multi más y luego un ticket para tirar de momento pinta no vale se ha transformado uno pero es un ssr es un ssr normal un ssr más no está mal no tenemos un ticket que no se transforma justamente el ticket vale y esto sería todo por este vídeo os dejo en el centro de la pantalla mis primeras impresiones del juego anterior que jugamos que fue el no break que salió también hace poco y es otro juego que también está en español incluso para sorpresa de todo dos juegos el mismo mes que salen en español para móvil raro es vale así que aprovechad y disfrutadlo si queréis jugarlo vale así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y resembléis bueno y y y